Convertir un juego de vaqueros en un intento de GTA en el oeste y salir victoriosos Encargar el remaster más importante de la historia Una desarrolladora de juegos de móviles con su respectivo fracaso Hacer parodias evidentes de personas famosas a pesar de que te han demandado por ello decenas de veces Son cosas que solo a Rockstar Games se le podrían pasar por la cabeza Y es que durante toda la historia de la compañía se han tomado decisiones tan distintas entre sí Que parece mentira que este tío siga en cierto modo al mando En el vídeo de hoy os voy a hablar de un juego de la saga Grand Theft Auto que todos conocéis Y sobre lo impresionante, diferente y especial que sigue siendo aún hoy en día En efecto, os estoy hablando de Grand Theft Auto's China Town Wars La historia se centra en Huang Li, un joven niño rico y mimado Que se ve obligado a involucrarse en la parte más sucia del mundo del crimen para aprender a valerse por sí mismo Básicamente lo que creía que iba a ser la historia de GTA V antes de saber de la existencia de estos dos desgraciados Si San Andreas está dedicado a las bandas callejeras, GTA IV a la vida de un sicario y GTA V a los atracos a gran escala GTA China Town podría describirse como dedicado al tráfico de sustancias mágicas De hecho, una de las mecánicas principales es la compra-venta de estas sustancias Y el cómo tendremos que administrarlas guardándolas en un lugar seguro Ya que si nos detiene la policía nos quitarán todo lo que tengamos y tendremos que comprarlas de cero Hay distintos tipos, cada una con su dificultad para comprarla o venderla Y tendremos diferentes lugares obvios en los que podremos comprar Y otros cuantos en los que podremos vender para sacarnos nuestro dinero Lo bueno de este juego es que a diferencia del argumento principal de la inmensa mayoría de juegos de GTA Es que aquí no empezamos de cero a mitad de camino o por aburrimiento en el camino hacia el éxito Sino que Huang Li lo pierde todo tras vivir toda su vida cómodamente Por lo que es bastante interesante ver cómo reaccionan el resto de personajes a este hecho Y cómo nos convertimos en un peón sin más Aunque en realidad en lugar de ir en busca de dinero Lo que queremos es recuperar el honor de nuestra familia al ver que nuestro imperio se ha derrumbado En resumen, ve a este sitio y mata a este Misión cumplida Ve a este barrio, robale el coche a este Ala, bien hecho Comprate una pistolica, vale al otro que me cae mal Ala, grande Tampoco hay que poner nada por las nubes o por los suelos Como buena secuela de GTA IV Somos un mandado más de la vida con el que no viviremos emocionantes aventuras Como con CJ o el trío de GTA V Sino sangrientos tiroteos y momentos impactantes que poco a poco cambiarán al personaje Y no digo que una cosa sea mejor que la otra Al final si hay tantos juegos en estas salas Porque puedes aprovechar para jugar a los que más te gusten sin molestar al de al lado Pero si estás aburrido la historia te puede resultar interesante Por mucho que sea un coñazo leer las cinemáticas sin actores interpretando a los protas Lo de secuela de GTA IV no lo decía solo por salir un año después Por muchísimo que cueste entenderlo Y a pesar de la enorme paliza que me voy a llevar en los comentarios Lo cierto es que GTA Chinatown se desarrolla en el universo HD de la saga Es decir que pertenece al mismo universo que GTA IV, GTA V y GTA VI Esto está corroborado por todas las fuentes Así que a tocar los huevos mejor os vais a otro sitio Supongo que habrá que aclarar por milésima vez que el hecho de que se llame universo HD No tiene nada que ver con la resolución Sino que se trata de una simple manera de clasificar el juego en un universo en concreto GTA Chinatown World se desarrolla en gran parte del mapa de GTA IV Más en concreto en los distritos de Algoquín, Dux, Broker y Gohan No, perdón, Bohan, joder Todas estas zonas y a pesar de que carecen de detalles remarcables Como el cambio de elevación en las carreteras se encuentran cuidadosamente recreadas en lo que vemos en GTA IV Por poner un ejemplo, si vamos a la casa del protagonista en GTA IV Veremos que todo parece estar en su sitio aunque no han construido el garaje Esta pequeña tienda de aquí parece estar en su lugar Y este diminuto circuito de karting que veíamos al sur del mapa de GTA IV Parece haberse ampliado un año después tras la demolición de algunas atracciones de la feria cercana Esto que estás viendo ahora mismo simboliza una única cosa Y es que este pequeño juego es la imagen más reciente que tenemos sobre el estado de la ciudad de Liberty City Si no contamos una de las películas que aparecen en GTA V El cómo sería realmente durante los acontecimientos de GTA V o incluso GTA VI De momento sigue siendo un misterio Igual que el misterio de por qué aún no has dejado tu like La mezcla tan especial que tenemos por el simple hecho de andar juntando dibujos en dos dimensiones Con un entorno en tres dimensiones constantemente es bastante difícil de encontrar Ya sabemos que los primeros juegos de la saga también tenían un mundo en tres dimensiones Plagado de entidades en dos dimensiones Pero aquí lo único que hay aplastado contra el suelo somos nosotros y el resto de peatones, claro Hay tantos objetos en tres dimensiones que incluso sacaron un mod para poder jugarlo como si fuera un GTA cualquiera Y aunque las personas se notan algo extrañas y el fondo no está pensado para ser visto de lejos La experiencia de conducción da completamente el pego aunque los coches se sientan algo pequeños Pero lo que realmente hace que este juego haya pasado a la historia por encima de otros títulos Como por ejemplo el Liberty City Stories es la jugabilidad tan especial y única que tiene Jamás hemos visto algo parecido en un juego de la saga GTA Y solo se me ocurre compararlo con los minijuegos que traía Bully en las clases en las que teníamos que asistir El juego salió originalmente para la Nintendo DS por el simple hecho de que es la segunda consola más vendida de toda la historia por debajo de la Play 2 Y la pantalla táctil de esta pequeña portátil daba muchísimo juego y nunca mejor dicho Mientras que en la pantalla superior podíamos jugar como en cualquier otra consola En la inferior podíamos acceder a una zona mucho más especial completando tareas, navegando por nuestro teléfono dentro del juego O sacando a los perros a pasear de vez en cuando Aunque el juego fue bien recibido en general muchos se sintieron bastante decepcionados Ya que consideraban que esta consola podría correr un GTA en 3D como los de la época sin ningún tipo de problemas Y siempre y cuando estuviera bien optimizado Por lo que las ventas no fueron especialmente altas Y esto a Rockstar la verdad es que no le gustó para nada A pesar de esto tenían que recuperar su inversión Y por ello mismo también lo sacaron para otras consolas como la PSP O incluso los sistemas operativos de los móviles Eso sí, en el caso de la PSP adaptando los minijuegos del modo táctil para poder ser completados con los botones Así como cualquier quick time event de toda la vida Y lo más parecido que podremos encontrar a estos son los minijuegos que hay repartidos por toda la franquicia Pero realmente nada que se le pueda comparar a lo que es esta experiencia del juego táctil Por muy atractivo que se sienta todo esto Si Rockstar no nos da más contenido así es porque de algún modo saben que el cariño y el dinero que le van a dedicar No se van a ver para nada recompensados Cosas de empresas supongo Hoy en día al menos en esta franquicia lo que no sea online parece que da completamente igual Y menos mal que en Red Dead la cosa es bien distinta Gracias a la potencia que tienen la mayoría de nuestros teléfonos Hoy en día podemos jugar un juego como GTA San Andreas sin ningún tipo de problema ¿Quién cojones querría entonces jugar esta bazofia de juego en dos dimensiones? Se estará preguntándose Rockstar Y aunque durante un tiempo sí que estuvo disponible en la tienda Ahora solo podremos jugarlo con una consola o descargando un emulador Que por cierto será más que suficiente para poder disfrutar del juego Hay muy buenos tutoriales por ahí afuera Es una auténtica lástima que no volvamos a tener la oportunidad de estar ante un título tan especial como este Mira que no formó parte de mi infancia por lo que hablo sin estar cegado por la nostalgia Como sí que lo he hecho en otras ocasiones Pero realmente os digo que es un juego que vale la pena probar ¿Has jugado alguna vez a Grand Theft Auto Chinatown Wars? ¿Crees que está infravalorado o está justificado su olvido? Déjame tu opinión en los comentarios Agrégame a tus redes sociales para estar en contacto No te olvides de dejar tu like y de suscribirte porque nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! No te olvides de dejar tu like y de suscribirte porque nos vemos en el próximo vídeo